Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Se habla muchísimo de los fichajes, pero apenas se habla de los traspasos y las ventas. Y como sabemos, los traspasos y las buenas ventas es muy importante para el futuro y la economía del club. Por eso Barcelona ya tiene decidido tres ventas este mismo mes de enero. El primero sería Denis Suárez. Como sabemos, el canterano vino como apuesta de futuro y el club y los aficionados tenían muchísima esperanza en Denis. Pero Denis, pues, o por mala suerte, por falta de actitud, o a veces pienso por falta de calidad, porque a la hora de la verdad, Denis Suárez no ha rendido. Y ya lleva casi tres años en el club. Yo sinceramente pienso que para dar oportunidad ahora mismo a Denis Suárez, que lleva casi tres años en el club, pues yo daría oportunidad a Alenia y a Ricky Puig. No tengo duda. Los destinos de Denis, con toda seguridad, va a ser Italia, puede ser el Miran o incluso el Nápoles de Ancelotti. El segundo, el segundo de la lista de traspasos para enero va a ser Thomas Bermalen, que como sabemos el club lo fichó, para mí una de las mejores cagadas a nivel de gestión del club, de la historia del club. Porque Bermalen, la verdad es que es un buen central, pero un central de cristal, que se rompe cada cuatro por tres. Nosotros no podemos tener un central que juegue un partido y que esté lesionado diez partidos. Es que no nos viene a cuenta eso. Es que no beneficia al club. Es como si no tenemos a ningún central. Y él también ha asumido su destino, por llamarlo de alguna manera, y ve de buenas maneras que vuelva a la Premier. Lo más seguro es que va a volver a la Premier. Y uno de los clubes podría ser el Southampton o incluso el Everton. El tercero será Samper. Samper es otro carterano que en este caso yo pienso que tiene calidad, pero tiene mucha mala suerte. También se lesiona muchísimo. Y el club está pensando en traspasarlo a un club de la liga, en este caso, o como mínimo cederlo. Y los destinos podría ser el árabes, dirigido por un ex asugrana como Abelardo. Y ahora viene la buena noticia. La buena noticia es que un medio holandés acaba de afirmar que el Barcelona, que mejor dicho, que el primer fichaje del Barcelona para este enero podría ser Frankie de Jong. Yo, sinceramente, estaría encantado. Porque si fichamos a De Jong este mismo enero, va a ser genial. Porque yo lo veo como el mejor sustituto de futuro de Sergio Busquets. Y no solamente eso, sino será con total seguridad el sucesor de Sergio Busquets. Entonces, no veo ninguno en el mercado que tenga las características de Sergio Busquets. Yo espero que el Barça lo fiche. No tiene que esperar a verano, porque ya sabemos que muchísimos clubes están peleando por él. Se ha metido el PSG, se ha metido el City, se ha metido el Manchester. Hasta Real Madrid se está metiendo en el fichaje de De Jong. Pero el chaval está claro que quiere viajar al Barça. Y su padre, ayer mismo, ha dicho que el mejor club para mi hijo va a ser el Barcelona. Y como sabemos, los holandeses, y sobre todo los del Ajax, prefieren el Barça. Y si fichamos a Frankie de Jong este enero, va a ser, para mí, la bomba de enero. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!